José Alonso Huerta Cruz. José Alonso Huerta Cruz es presidente nacional de los consejos y organizaciones estatales de ciencia y tecnología, la famosa red NACESIT. Es director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, coordinador ejecutivo de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y coordinación de la red global de mexicanos calificados en el exterior. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La Salle de Pachuca, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnilenio, maestro en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle de Pachuca, cuenta con un MBA por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y es maestro en Gestión Pública Aplicada con Orientación en Prospectiva Estratégica y Desarrollo Regional por el Tecnológico de Monterrey. Les comento, todos los siguientes, si ustedes tienen preguntas para nuestros panelistas, les pido por favor que las vayan anotando acá en el chat, las iré tomando de ahí. Por favor, maestro José Alonso Huerta, adelante con su presentación. Muchas gracias, doctor Rubén. Bueno, pues muy buenos días a todos. Primero que nada, quisiera yo agradecer mucho la invitación que le hacen a un servidor y por mi conducto, obviamente, a la Red Nacional de Consejos de Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología para participar en este foro. Creo que es un foro muy pertinente por los tiempos que vivimos y sobre todo porque creo que este año, como lo comentaba hace un momento la doctora Colón, pues creo que nos ha contrastado muchas de las cuestiones que estábamos de alguna manera por sentadas. Hemos visto qué cosas tantas sí tenemos, qué cosas tantas nos faltan y creo que es muy importante hacer este ejercicio de reflexión, por lo cual yo felicito, por supuesto, al Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN, el CIECAS y particularmente pues a la doctora Alejandra Colón, a quien le mando un saludo y una felicitación por este medio, por su reciente designación como directora, esperando, por supuesto, que tenga una exitosa y productiva gestión y también, por supuesto, a los organizadores en particular de este foro, al doctor Rubén Oliver Espinoza, al doctor Federico Estazano, quienes han promovido esta iniciativa que, como decía, yo creo que es muy pertinente y que desde la perspectiva de las entidades federativas y de quienes estamos a cargo de la instrumentación, el diseño e instrumentación de políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación, pues siempre viene bien hacer estos ejercicios de reflexión, de definición, de oportunidades, de amenazas y de fortalezas a fin de poder instrumentar acciones de manera conjunta con los demás actores del Sistema Nacional de Innovación, pues las acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos planteados. Y yo creo que podemos iniciar justamente, y se me intereseó con una reflexión acerca de lo que nos ha dejado de alguna manera y obviamente hacer una reflexión pues muy a corto plazo porque pues todavía estamos en medio de la pandemia, todavía no concluye, pero creo que ya hemos tenido algunos meses en donde nos han podido dar alguna luz de algunas cuestiones que creo que son importantes que tenemos que considerar de cara a lo que estamos enfrentando hoy y de cara a lo que tenemos que construir en el futuro. Diego, yo nada más, y antes de entrar ya en este tema, platicar un poquito de la RENACID. La RENACID, como se decía en mi presentación, es la instancia que agrupa a todos los organismos estatales en materia de ciencia, tecnología e innovación. Cada una de las 32 entidades federativas tiene una secretaría, un consejo o instituto que promueve este tema y pues estamos integrados en una asociación nacional en la cual obviamente se convierte en un espacio de desarrollo de políticas públicas coordinadas entre los estados y con otros órdenes de gobierno, particularmente gobierno federal y con otros actores como son el sector académico, el sector productivo y el sector social. Y ya lo decía yo, pues somos quienes estamos, somos responsables de instrumentar estas políticas en los estados en materia de promoción de sistema e innovación. En cuanto a las lecciones, y yo tengo por aquí una presentación que quisiera compartir, no sé si la pintura me da una posibilidad, y si no, no es estrictamente necesario, realmente es un mapita que quería presentar, pero yéndonos a las lecciones respecto al COVID, yo diría que hay aspectos que podemos rescatar tanto de manera positiva como negativos. Por un lado tenemos de los más positivos, creo, y de los que estamos vinculados a este sector, pues es justamente la importancia que le debemos dar y que creo que ha tomado una importancia ya muy manifiesta en la sociedad de lo que es la ciencia, la tecnología e innovación, como la principal herramienta que tenemos como humanidad para poder enfrentar retos tan importantes como el que hoy enfrentamos, que es el tema de la pandemia, del surgimiento de un nuevo virus que ataca de manera muy importante a la población y que si bien hemos sentido que es mucho, un año que ya llevamos en medio de esto, si lo comparamos obviamente con otras pandemias que han existido a lo largo de la humanidad, pues la verdad es que la respuesta que hemos dado ha sido muy efectiva en cuanto al control de la misma y a la posibilidad de tener ya a la vista pues de alguna manera una salida en un corto plazo que yo lo relataba con alguien que a menos prácticamente un año de que se supo de este virus a principios de enero del 2020 que apenas se decía que era un virus nuevo y que un año después aquí, por ejemplo en el estado de Hidalgo, ya se estuvieran aplicando unas vacunas, todavía muy pocas, pero algunas, creo que es un mito de lo que podemos hacer en general como humanidad utilizando las herramientas que nos brinda la ciencia, la tecnología e innovación en un periodo de tiempo tan corto el poder haber identificado un virus, el poder haber hecho su secuenciación genética, el poder haber identificado sus patrones de comportamiento, el poder haber identificado sus debilidades, el poder aprovechar obviamente todo el conocimiento previo en el desarrollo de vacunas para poder habilitar una vacuna específica para este virus, probarla, producirla y comercializarla y distribuirla y colocarla en un año. Creo que eso es simplemente una muestra clara de lo que puede hacer la ciencia. Por supuesto sabemos que si hubiera un apoyo mucho mayor, pues esto pudiera ser un proceso aún más rápido y más ágil de lo que ha sido y de los muchos retos que tenemos, pero creo que no hay mayor o mejor propaganda para el tema del conocimiento que justamente se le enfrentaron un problema y cuando nos tenemos que poner nuevamente muy serios, pues sí tenemos que recurrir a la ciencia, recurrir a los expertos y pues no estar buscando soluciones en otras partes donde no van a provenir. Entonces creo que eso es importante, también en el fortalecimiento de alguna manera de lo que es la cultura científica de la sociedad, creo que eso también es un aspecto fundamental que tenemos que promover y desarrollar que la gente tenga una mayor conciencia de lo que es la ciencia, de su importancia y los beneficios y la importancia obviamente de hacerle caso a los científicos y a quienes saben para poder enfrentar este tema. Otro punto muy importante pues y creo que es parte de la reflexión desde el punto de vista constructivo es los costos de no estar preparados, ¿no? Creo que lo que ha costado en vidas humanas, en incertidumbre, en pérdida de la salud, de empleos, la parte económica por supuesto, es impresionante lo que ha perdido la humanidad en su conjunto, los países, las sociedades, las empresas en lo particular y creo que justamente se debe a no haber estado preparados y no haber hecho justamente caso a la ciencia y a los que lanzaban alertas sobre la posibilidad de este tema y de tener mejor preparación en su conjunto como humanidad pero particularmente como país en México y eso me lleva al siguiente punto que es justamente la vinculación y la articulación que debe haber entre la política y la ciencia, entre la actividad gubernamental y la actividad científica, si bien se ha visto como un tema separado en donde son prácticamente dos esferas distintas de actuación, creo que lo que hemos visto durante este año y lo que tendremos que ver de cara hacia el futuro pues es una mayor articulación entre estas dos áreas y en donde debemos de tener pues mayores científicos que apoyen la toma de decisiones desde el punto de vista políticas y gubernamentales que estas políticas estén basadas en evidencia científica y que no haya ese divorcio o separación que tradicionalmente hay entre dos ámbitos y por supuesto pues también muy importante el tema de la cooperación en ciencia creo que ningún esfuerzo en materia científica importante se puede conseguir de manera aislada por un solo actor la mayoría de los procesos que hemos visto de generación de investigación de generación de las vacunas de los fármacos son esfuerzos globales esfuerzos de cooperación entre diferentes instancias en diferentes partes del mundo entre los diferentes sectores el sector académico el sector gubernamental en muchos casos el sector privado y creo que también es una visión de sistema que tenemos que tomar mucho más en cuenta y arraigar en nuestro país porque muchas veces seguimos viendo como sectores independientes como silos en donde realmente no hay un esfuerzo conjunto y creo que lo que hemos visto que también para lograr resultados importantes y sobre todo de una manera rápida pues se requiere esa colaboración y ese enfoque sistémico que es fundamental en el desarrollo de la innovación por otro lado también tenemos algunos aspectos a lo mejor no tan positivos pero que nos han traído como pues mucho el privilegiar aspectos locales quizá contra los aspectos externos o globales un tema inclusive hasta de competencia o aislamiento pero que creo que justamente la cooperación que requiere el desarrollo científico la tecnología innovación pues es muy importante para poder lograr esto dicho esto como un panorama general de lo que vemos desde la ciencia y lo que nos ha traído como lección esta pandemia pues tenemos que hacer una reflexión acerca de qué tenemos y qué tenemos que hacer sobre todo desde la parte gubernamental entiendo que durante el foro pues estarán abordando otro tipo de visiones como son pues la parte obviamente académica la propia parte empresarial que es fundamental porque un solo actor como decía yo hace un momento pues no puede por sí solo resolver estos temas o lograr un cambio si sabemos que los gobiernos en particular pues al ser las estaciones gubernamentales al representar al estado pues tiene una responsabilidad muy importante de generar justamente las políticas los incentivos las condiciones para que los demás puedan desarrollarlo pero por supuesto que ahí no se agota la responsabilidad sino que es de todo y particularmente hablar del tema de biotecnología que creo que dentro de esta generalidad de esencia pues vamos a caer en esta área del conocimiento específica que de alguna manera es un área que agrupa el conocimiento de diversas áreas de las áreas tradicionales para generar justamente pues una serie de elementos que han permitido resolver muchos problemas generar soluciones en muchos ámbitos pero que particularmente al asociarse al ámbito de la salud pues tiene un impacto muy importante y creo que aquí en México si bien hay expertos de clase mundial y instituciones de muy alto prestigio si nos falta una infraestructura un desarrollo de capacidades mucho más amplia en esta tecnología en particular no solamente por el tema de la pandemia que ya lo vimos que es sumamente importante y que el estar dependiendo de los esfuerzos que se hacen en otras partes del mundo pues siempre es difícil vamos a decir incómodo el no tener nosotros nuestros propios medios y no es porque un solo país los deba de tener pero si tener mejores elementos para hacerlo sobre todo considerando que la biotecnología pues es una tecnología de lo que en alguna parte de la teoría lo consideran como una tecnología de propósito general es decir una tecnología que está irrumpiendo o cambiando de manera muy importante diversos sectores económicos que ya lo hemos visto durante los últimos años y que estoy seguro que durante las siguientes décadas lo vamos a ver hoy con mayor intensidad y que la biotecnología por lo tanto se convierte pues en una herramienta muy importante para promover el desarrollo económico social sostenible en general de las sociedades y que el estar dependiendo de los esfuerzos que se hagan en otros lados pues siempre nos va a poner una posición de vulnerabilidad y de rezago respecto a los demás yo aquí comento brevemente en las agendas de innovación estatales que se hicieron ya hace algunos seis, siete años en el país y que de alguna manera es el último elemento de referencia que tenemos en nuestro país respecto a los a los sectores pues doce dos entidades federativas consideraron dentro de su agendas de innovación la determinación de sus sectores estratégicos a la biotecnología en algunos casos muy vinculado con los temas agro, agroalimentarios agrobiotecnología pero en particular siete identificando siete entidades federativas identificando el potencial de la biotecnología estoy diciendo que esto es un esfuerzo de hace seis, siete años probablemente esto ya se haya actualizado otras entidades ya tengan dentro de su definición de áreas estratégicas a la biotecnología pero en su momento eran doce que sí estaban distribuidas porque iban desde el norte hasta el sur en su participación en el tema biotecnológico y particularmente durante los últimos años pues hay estados que han impulsado muy fuertemente este tema que lo tienen caracterizado como parte de su desarrollo no obstante de eso hay buena parte de los estados que aún no determinan a la biotecnología como un área estratégica como un sector estratégico y creo que ese es un punto importante hacer la reflexión al mismo tiempo dentro de las políticas nacionales sabemos obviamente que ha habido un cambio en las políticas pública federal en este tema que inclusive pues se ha destacado mucho por ejemplo la desaparición dentro de lo que es el sistema de los investigadores de esta categoría aunque por otro lado pues también se ha mantenido el tema del compromiso de apoyarlo pero creo que más más que nunca tenemos que dar esa discusión respecto a una política nacional en materia de biotecnología que pueda venir desde el gobierno federal y articularse con los esfuerzos que están haciendo las entidades federativas de una manera mucho más coordinada para que no se hagan esfuerzos individuales independientes o aislados que de alguna manera limiten los alcances de estos esfuerzos entonces creo que esta política pues tendrá que dirigida justamente a tratar de acelerar pues los procesos de desarrollo que tenemos en el país que como decía yo en algunos casos son muy importantes pero en otros casos no lo son tantos y que creo que de acorde al potencial que tiene México como país por su tamaño por sus características por sus capacidades pues tendríamos que estar generando mucho mejor esfuerzos por otro lado también tenemos de alguna manera la necesidad de articular esfuerzos no solamente entre las políticas de los gobiernos sino también de cara como yo decía con la parte del sector académico y muy importante con la parte del sector productivo creo que otra cosa que ha puesto de manifiesto esta pandemia lo que hemos visto es que hay un divorcio entre los esfuerzos que está desarrollando de alguna manera la industria las empresas biotecnológicas respecto a lo que está desarrollando el gobierno y lo que está desarrollando las propias universidades o los centros de investigación el hecho de que no tengamos a estas alturas como decíamos pues un proyecto ya avanzado en el desarrollo por ejemplo de una vacuna o de algún fármaco en el desarrollo de la pandemia pues creo que es una buena muestra de eso y no porque no hay esfuerzos dentro de la red nosotros hicimos un observatorio de iniciativas de impulso en innovación para atender la pandemia en donde contemplaba los esfuerzos que estaban haciendo las 32 entidades federativas para a través de la innovación atender la pandemia en muy diferentes vertientes desde la generación de información este desarrollo de equipo de protección personal el desarrollo de dispositivos tecnológicos como los propios ventiladores hasta el desarrollo de investigación y desarrollo tecnológico en materia de vacunas fármacos etcétera son más de 100 iniciativas que existen en el país o que existían hace algunos meses que cerramos este ejercicio muchos de ellos centrados justamente al desarrollo de investigación y en materia de tecnológica que se están llevando a cabo los estados pero que como decía yo quizá de manera muy limitada también sabemos que el gobierno federal ha impulsado otros proyectos que están trabajando en el tema pero lo mismo creo que no se ha articulado bajo esta lógica de un sistema en donde realmente pueda generarse estos proyectos de cooperación que permitan profundizarla dar respuesta más oportuna a los retos en los que nos enfrentamos el poder sumar y articular estrategias de una manera más más virtuosas y creo que dentro de ese proceso pues es muy importante generar esos canales de comunicación y de articulación entre los sectores hay estados que tienen que han integrado sus clústeres en materia de biotecnología o de en temas vinculados a este tema en donde se sientan el sector productivo el sector académico y gubernamental creo que es un buen esfuerzo no es un esfuerzo generalizado son esfuerzos ayudados que tenemos que ampliar que creo que pudiera llevarse hacia una propuesta hacia articular un clúster a nivel nacional en el tema hay entidades que lo están haciendo ya decía yo el caso de Nuevo León Jalisco obviamente la propia Ciudad de México el estado de Morelos también tiene algunos avances en el tema y hay otras entidades federativas que estamos haciendo lo relativo por ejemplo el caso de Hidalgo y aquí me refiero un poquito más a Hidalgo por ser obviamente el tema que conozco más al estar al frente yo del consejo de Hidalgo pues es un tema que nosotros veníamos trabajando ya desde hace unos años con una vertiente más hacia el tema agro como decía yo hace un momento hacia el tema de agroviotecnología pero que justamente pues con todo esto que ha pasado con la visión que en este caso tiene el gobernador pues impulsó mucho la investigación a partir del tema del COVID se lanzó por ejemplo una convocatoria para hacer investigación que están haciendo investigadores del CIMBESTAP del Politécnico del UNAM y de la propia Universidad Politécnica de Pachuca en estudios de fármacos o tratamientos contra el COVID con una colaboración con el Instituto Paul Scherrer de Suiza para poder tener acceso a la luz sincrotrón como ustedes saben aquí Hidalgo se impulsa el desarrollo de un sincrotrón en México como parte de esta colaboración se logró que los investigadores puedan hacer sus proyectos sus procesos en las instalaciones del Instituto Paul Scherrer en Suiza y van muy avanzados algunos proyectos de muy buen nivel pero que pone de manifiesto también pues la necesidad de estar dependiendo como decía de la infraestructura que no tenemos en el país también se ha hecho un esfuerzo importante por ejemplo en el análisis de aguas residuales con una tecnología por un lado tanto desarrollada en Estados Unidos por una empresa que se llama BioBob que es una spin-off ahí del MIT que tiene una tecnología innovadora en el estudio de aguas residuales y también aquí en Hidalgo lo que es el CEA del Centro Público de Investigación de Conacyt que tiene una unidad aquí en Hidalgo y que han hecho análisis muy importantes sobre la presencia del virus y su comportamiento en las aguas residuales sobre todo porque aquí en Hidalgo se recibe buena parte de las aguas residuales de la Ciudad de México siendo un elemento pues muy importante de análisis donde hay resultados y hallazgos bien importantes desde el punto de vista biotecnológico del comportamiento y de cómo se puede estar monitoreando o tratando este tema y por ejemplo también aquí en Hidalgo a partir de todo esto se ha trabajado ya con el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México un proyecto muy importante para desarrollarse en un área de innovación que tenemos que le sea el conocimiento es todo un centro de desarrollo en materia de biotecnología que incluye una unidad del Instituto de Biotecnología aquí en Hidalgo un análisis un laboratorio de análisis en materia de biotecnología y la planta de escalamiento de productos biotecnológicos que es un eslabón muy importante porque justamente en este diálogo que se ha tenido con la industria y con la academia se ha visto que se tienen capacidades desde el punto de vista académico para el desarrollo de productos fármacos vacunas en el tema biotecnológico y que luego también tenemos ciertas capacidades desde el punto de vista productivo en materia del desarrollo de fármacos vacunas biotecnológicas pero no existe justamente ese eslabón que permite pasar del laboratorio al ámbito productivo y estos procesos están haciendo también en plantas de piloto o de escalamiento que están en el exterior con los retrasos los costos y las limitaciones que esto implica entonces es un esfuerzo conjunto que está desarrollando aquí el gobierno de Hidalgo con UNAM para desarrollar esta planta que le va a permitir a las empresas poder validar sus productos o a los desarrolladores en universidades centros de investigación para poder justamente hacer este proceso de valor en materia de investigación desarrollo validación y ya producción y comercialización de los productos biotecnológicos en México que es una carencia que muchos nos referían por ejemplo la importancia de que un país como México con el tamaño y las dimensiones el tamaño de demanda que tenemos y las capacidades pues no cuenta el país con ello y creo que este es simplemente un ejemplo de lo que tenemos en el país como oportunidad y también obviamente como pues como una amenaza si no la enfrentamos de manera adecuada por citar algunos de los esfuerzos que están haciendo que estamos haciendo las entidades federativas en este tema pero que desafortunadamente pues lo mismo son iniciativas que se han surgido quizá más recientes y que se están impulsando por la situación apremiante que obviamente sería lo positivo como yo decía al inicio de mi intervención de rescatar de lo que nos ha dejado esta pandemia y que creo que hay que aprovechar para justamente darles el impulso a estas iniciativas y que puedan consolidarse en México y que no una vez que pase pues la emergencia pues otra vez lo olvidamos lo dejamos de lado y que lo volvamos a recuperar en unos años cuando salga el tema hay vacunas como todas las vacunas que se han desarrollado en el mundo pues son vacunas que no comenzaron de cero son vacunas o plataformas que llevaban años en desarrollo gracias al trabajo o la inversión que se ha realizado durante muchos años se pudieron utilizar esas plataformas esos conocimientos previos para poder en un tiempo muy rápido desarrollar soluciones validarlas y poderlas poner al servicio de la sociedad en un periodo de tiempo muy corto ese es el reto que tenemos creo que como México como país el instrumentar este tipo de políticas el generar realmente un sistema nacional de innovación y que esté orientado pues a atender estos grandes problemas se ha dicho no es la última pandemia que vamos a enfrentar y creo que hay otros retos muy importantes en donde la biotecnología como decía yo al ser una tecnología transversal que impacta muchos ámbitos de actuación de las personas muchos sectores económicos pues creo que tenemos que invertir de una manera mucho más importante e inteligente articulando nuestras capacidades es un poco la reflexión y el aporte que podíamos hacer desde lo que está sucediendo en materia de tecnología en las entidades federativas lo que se está visualizando y desarrollando esperando obviamente pues poder contribuir pues a esta discusión y muy atento también pues a escuchar las aportaciones y las colaboraciones de los colegas para poder justamente ir definiendo estas políticas y estos mapas de ruta para poder generar estas condiciones que todos estamos esperando de nueva cuenta muchas gracias por la invitación atento a las preguntas o los comentarios si los hubiera y pues seguimos aquí al pendiente muchas gracias y buen día muchas gracias Alonso gracias por tu presentación nos dejaste varias varias ideas varias reflexiones centradas no esencialmente pero sí quizá como lo más relevante la brecha el contraste la brecha que se genera con respecto a la capacidad que tenemos de dar respuesta a la epidemia y precisamente bueno pues sí en esa posibilidad de ofrecer algunas soluciones diversas amplias un poco un tanto desarticuladas en alguna medida este foro invita pues a la reflexión de todos en ese sentido y me parece que también en ese sentido está la presentación de la doctora Cecilia Bañuelos Barrón que a continuación va a hacernos una presentación pero antes de darle la palabra permítanme comentarles algunos datos de su biografía ella es ingeniera biotecnóloga por el Instituto Politécnico Nacional y maestra y doctor